¡Buenas, buenas! ¿Qué están haciendo por Tamaulipas? Aquí te lo contamos. La Logataz, alcalde de Victoria, asistió a la inauguración del primer comedor de bienestar ubicado en la colonia Las Playas. Ahí señaló que le resulta satisfactorio sumar voluntad y trabajo con el gobierno estatal al poner en operación el comedor comunitario que beneficiará a personas en situación de carencia. El gobierno que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturrosas dio a conocer que el zoológico de Nuevo Laredo se encuentra listo para dar protección adecuada a los diferentes ejemplares ante cambios bruscos de temperatura que se puedan presentar en la ciudad. El alcalde de Reynosa, Carlos Peña, entregó una obra de pavimentación en la calle Valdés Balboa de la colonia Américo Villarreal Guerra III, la cual tuvo una inversión de $2.249.867 y beneficiará a más de 6.000 personas. El gobierno de Madero que preside el alcalde Adriano Seguera invita a la ciudadanía a asistir el próximo lunes 20 de noviembre a presenciar el desfile cívico-militar a partir de las 10 de la mañana para conmemorar el 113 aniversario de la Revolución Mexicana, el cual iniciará en la avenida Primero de Mayo con Sor Juana Inés de la Cruz. El alcalde Chucho Nader a través del DIF Tampico ha llevado a cabo el rescate, construcción, modernización y ampliación de sus 34 centros de atención y servicio donde reciben y atienden a diferentes grupos sociales del municipio. Armando Martínez Manríquez, alcalde de Zamira durante su visita a las dos dragas que se encuentran desasolvando el sistema lagunario, dio a conocer que para la primera quincena del 2024 habrán desasolvado lo suficiente para llegar al río Tamecí. El rector de la Guad Guillermo Mendoza presidió en Ciudad Victoria la inauguración del Congreso Internacional de Enfermería. Ahí resaltó la importancia de brindar a los profesionales de la salud, estudiantes, docentes e investigadores la oportunidad de acceder a nuevos conocimientos, establecer colaboración y conocer los avances más recientes en sus ámbitos de estudio. Yamilet López, las noticias son 24 7.